Esta será, o no será, la casita que yo buscó Esta será, o no será, la casita que yo buscó Tal vez vengo muy errada, por los bailes desconocidos Tal vez vengo muy errada, por los bailes desconocidos Bailaremos, cantaremos, esta noche, toda la noche Al compás de iluminado sale, y el arca de Totito Al compás de iluminado sale, y el arca de Totito Adiós, adiós, compadito, adiós, adiós, Dios yo fragueno Tal vez vengo muy errada, por los polvos del camino Hasta el año, ven y vieron, si estamos vivos, volveremos Mariposita, siete colores, ¿cuál de las flores de mi cama? Mariposita, siete colores, ¿cuál de las flores de mi cama? A mí me gusta la flor de mayo, pero esta chinchita me gusta más A mí me gusta la flor de mayo, pero esta chinchita me gusta más Seguid con una flor de mayo, ¿cuál de las flores de mi cama? ¡Vamos, cantando! ¡Vamos, cantando! ¡Vamos, cantando! ¡Vamos, cantando! Gracias por ver el video